Música Señor Presidente, un fantasma sobrevuela España, un nuevo flagelo para los españoles, el bloqueo político. Usted ha propuesto reformar el artículo 99 de la Constitución para que se permita gobernar al partido más votado, excepto que exista una alternativa. ¿Estaría usted dispuesto a convertir ese concepto en un primer gran pacto de Estado que comprometiera a partir de ahora al Partido Socialista? Sí, sin duda. Es más, creo que lo planteé a lo largo de estos meses de bloqueo antes de que se convocaran automáticamente las elecciones. Lo dije al Partido Popular, a Ciudadanos y también a Unidas Podemos. Es verdad que se me descalificó esa propuesta porque se pensaba que era ventajista, se malinterpretó la propuesta que hice porque yo no quería cambiar las reglas del juego en medio del partido, pero simplemente trasladaba una preocupación del sinsentido que existía durante estos meses de contar con un bloqueo cuando no había una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, creo que uno de los primeros pactos que tenemos que abordar después del 10 de noviembre y una vez tengamos gobierno es actualizar una norma, en este caso el artículo 99 de nuestra Constitución, a una nueva realidad parlamentaria derivada de una situación política completamente nueva en nuestro país. Creo que además tenemos buenos ejemplos. Lo tenemos en algunas comunidades autónomas, como es Asturias, como es el País Vasco, pero también lo tenemos en los ayuntamientos y también en la elección del presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. En definitiva, sería adecuar el artículo 99 a unas características más, digamos, fidedignas y más veraces de lo que representa el sistema parlamentario que tenemos. Pero eso podría ser, antes de que se formara gobierno, un compromiso de campaña, un compromiso con el que usted concurriría a las urnas, el compromiso de... Que no haya una mala interpretación, por mi parte, en el sentido de que yo no quiero cambiar las reglas del juego ahora, pero evidentemente mi compromiso es que durante la próxima legislatura uno de los pactos de Estado que necesitamos es trasladar a la ciudadanía española que una vez se produzcan las elecciones generales no va a haber repetición electoral y que, por tanto, si se desconvoca a los ciudadanos a un proceso electoral, pues que tengan la garantía de que no va a haber bloqueo, porque evidentemente este es el principal problema, el principal desafío que abordamos el próximo 10 de noviembre, es si tenemos bloqueo o no tenemos bloqueo. Hay algunos partidos políticos que lo que dicen es que el Partido Socialista quiere volver a una suerte de bipartidismo. Como nosotros, lo he dicho en muchas ocasiones, me da igual que exista un multipartidismo, un bipartidismo o como lo queramos llamar, porque a fin de cuentas es lo que quieren los ciudadanos con su voto, la representación parlamentaria que consideren oportuna. Pero no me parece buena idea el que uno tenga 5, 10, 15, 20 o hasta mil partidos políticos y al día siguiente lo que se impone es el bloqueo durante meses como ha ocurrido en esta legislatura fallida. Es decir, que si un día, incluso si esta vez el Partido Popular u otro partido se encontrara en la situación en la que se ha encontrado usted, es decir, que hubiera ganado las elecciones y que no hubiera otra alternativa, ¿usted se comprometería en ese caso también a favorecer la gobernabilidad? Yo creo que no hay más remedio que garantizar una modificación del artículo 99 y de que España no vuelva a sufrir un bloqueo. Tal y como usted plantea las cosas, claro, es una situación de cierta ciencia a finción, porque ahora mismo todos los estudios demoscópicos lo que dicen es que el Partido Socialista va a ganar las elecciones de nuevo, por quinta vez en este año, pero evidentemente creo que tenemos que resolver la crisis de bloqueo que sufre España y eso pues la propuesta que nosotros hacemos es la modificación del artículo 99 y espero que podamos encontrar en el resto de fuerzas políticas el apoyo necesario. Usted habla de formar un gobierno monocolor y un gobierno progresista. Cuando usted habla de un gobierno progresista, ¿está usted hablando de un gobierno de izquierdas? Fíjese, a mí el término monocolor no me gusta. Creo que el gobierno que yo armé después de la moción de censura no fue un gobierno del Partido Socialista. De hecho, hay una buena parte de su composición que son personas independientes de reconocido prestigio de distintos ámbitos, que hasta incluso resultaron una sorpresa cuando aparcaron sus exitosas vidas profesionales para comprometerse con el país. Esa fórmula de un gobierno abierto, de un gobierno paritario, de un gobierno con profesionales de reconocido prestigio, no solamente a nivel nacional sino internacional, políglota, porque me parece importante también tener ministros y ministras que hablen idiomas para poder relacionarse directamente con sus interlocutores, me parece que es vital y que representa y es el fiel reflejo de la España actual. A partir de ahí, yo nunca he tenido problema con compartir el poder. Nunca lo he tenido. Yo manifesté mis dudas al principio de la legislatura fallida, después del 28 de abril, de contar con un gobierno de coalición, en este caso con Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque no teníamos una estabilidad necesaria para echar a andar esa legislatura, porque no había coherencia en ese gobierno, en circunstancias que son unos calendarios que nos vienen impuestos, no que nosotros hayamos provocado, como es, por ejemplo, la inminente sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes, o como es el 31 de octubre el Brexit, y esos síntomas de enfriamiento económico que durante estos meses hemos venido alertando. Por tanto, yo creo que las tres premisas fundamentales es gobierno progresista, un gobierno estable y un gobierno coherente. Y centrado en la primera de las cuestiones, los orígenes del concepto progresista y la izquierda son distintos. El uno proviene de las luces, de la racionalidad como un elemento de respuesta política a los desafíos que tienen los países, las sociedades, y el otro es una respuesta de los diputados de la Asamblea Francesa a la monarquía absoluta que existía entonces en Francia. Pero es evidente que ahora mismo una respuesta progresista significa, por ejemplo, el reconocer que el cambio climático no es una amenaza, sino que es una realidad y, en consecuencia, tenemos no solamente que mitigarlo, sino también adaptarnos a él. Esa es una diferencia entre la propuesta progresista y aquellos reaccionarios que niegan la amenaza del cambio climático. En el ámbito de la mujer, de la igualdad entre hombres y mujeres, ocurre lo mismo. Estamos viendo cómo hay una corriente reaccionaria que banaliza la violencia que sufren las mujeres, o también la desigualdad que sufren las mujeres en el ámbito laboral. Por tanto, lo que quiero decirle con esto es que el concepto progresista representa a más gente. O sea, un gobierno con ciudadanos también podría ser un gobierno progresista. Pero fíjese, ¿el problema con ciudadanos cuál es? El problema con ciudadanos es que el pasado 2 de diciembre abrieron una puerta muy peligrosa. Una puerta que les ha llevado a gobernar, a co-gobernar con el Partido Popular y con la ultraderecha. Con una altura derecha, además, que está poniendo en cuestión el cambio climático, que está poniendo en cuestión la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que está poniendo en cuestión también el ámbito de lo que es la exclusión social, la lucha contra la desigualdad, o que lo que busca es un cierto repliegue nacionalista en lo que representa la economía y las relaciones comerciales. O también en dar una respuesta progresista al fenómeno de la migración, intentando construir un muro a lo Trump en España. Por tanto, el problema que tiene el señor Rivera es de definición y de posicionamiento político. Pero claro, si él volviera a los planteamientos y asumiera los términos del llamado pacto del abrazo, yo le recuerdo que aquel pacto se subtitulaba acuerdo para la reforma y el progreso. Pero insisto, el problema es que a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde yo además he tenido la ocasión, yo he pactado con el Partido Liberal y con el Partido Popular Europeo el nuevo gobierno europeo, que ha dado fruto a que, por ejemplo, Borrell sea el próximo ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno europeo, para decirlo en términos coloquiales. Por tanto, yo no tengo dificultad en llegar a acuerdos con el Partido Liberal y con el Partido Popular Europeo. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema es que cuando uno habla con los liberales europeos, por ejemplo, en Holanda o, por ejemplo, en Francia, lo que hacen es poner un cortafuegos a cualquier tipo de acuerdo o de pacto con la ultraderecha en esos países. Y aquí el problema es que el señor Rivera ha hecho todo lo contrario. Por tanto, yo ahora mismo creo que el señor Rivera tiene un problema de posicionamiento político porque ha escorado todo su discurso a la derecha. En el fondo, ha logrado hacer todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Por ejemplo, un proyecto liberal y se abraza a la ultraderecha. Por ejemplo, decir que va a luchar contra el independentismo y lo que ha intentado durante estos meses, cuando teníamos una mayoría absoluta parlamentaria para poder ensalandar una legislatura con una cierta estabilidad, ha sido intentar echar en brazos de los independentistas en un momento crítico como el que estamos viviendo, pues a nada más y nada menos que al gobierno de España, no a mí. Pero si él le hubiera ofrecido en el mes de junio, si hubiera planteado las mismas tres cuestiones que ha planteado en el último momento, si las hubiera planteado en el mes de junio, antes incluso de que se hubiera constituido el gobierno de Navarra, ¿usted cree que habría habido investidura? Pero plantea cosas que es como poner en cuestión algunos elementos que representan el ADN del Partido Socialista. Es decir, hablar de la Constitución Española o del constitucionalismo del Partido Socialista, yo creo que está fuera de toda duda. ¿Se podrá criticar o no cuál es la aproximación que tiene el Partido Socialista a cómo resolver la crisis en Cataluña? Bueno, esa disputa puede ser legítima en términos políticos, pero lo que no se puede decir es que el Partido Socialista está fuera del constitucionalismo. Porque si es así, entonces España tiene un problema. Cuando se dice que el Partido Popular es el partido constitucionalista, o como dice Ciudadanos, el partido de señor Rivera es constitucionalista, bueno, pues hay que recordar que el Partido Popular en el País Vasco no tiene representación parlamentaria en el Congreso y en Cataluña solamente tiene un diputado de 48. Por tanto, yo creo que la Constitución es algo que debe representar un pacto de convivencia y por tanto integrador, inclusivo, no excluyente, que es lo que hemos visto por parte de la derecha, por responderle. Mire, yo creo que el señor Rivera después del 10 de noviembre tendrá que replantearse su posición política, tendrá que replantearse también sus acuerdos en muchos ayuntamientos, también en muchas comunidades autónomas. Fíjese. ¿Y si se lo replantea? El Partido Socialista, pero eso es ciencia ficción, señor. Por verdad, mire, yo creo que... Usted dice que tendrá que replanteárselo, pues si se lo replantea... Tendrá que replanteárselo porque efectivamente él vino a ocupar un espacio que ahora mismo ha dejado yermo, ha dejado huérfano mejor que yermo, ¿no? Y por tanto yo creo que ahora mismo el Partido Socialista sí puede representar a buena parte de una ciudadanía que lo que quiere, bueno, pues es una opción moderada, un reformista, transformadora, con una óptica progresista. Entonces usted no negociará después del 10 de noviembre un pacto de investidura con Ciudadanos, incluso si Albert Rivera quiere un pacto de investidura progresista. Yo lo que he dicho siempre es que yo no pido el apoyo, lo dije además durante estos meses, yo no pido el apoyo de partidos políticos que claramente cuando han tenido ocasión han elegido en lugar de pactar con el Partido Socialista pactar con el Partido Popular y con la ultraderecha. Pero como consecuencia de que no hay una mayoría alternativa en el Parlamento para poder sumar algo distinto a un gobierno del Partido Socialista, ¿qué sentido tiene obligar a España a volver a votar? ¿Qué es lo que ha logrado el señor Rivera? Esta es la pregunta que él no ha sabido, ni ha podido, ni ha querido responder. Pero en todo caso, yo lo he dicho en muchas ocasiones, creo que España necesita acuerdos de Estado, por ejemplo, pues el director ha comentado uno que yo creo que es necesario y es cómo resolvemos la crisis de investidura para poder tener un gobierno y echar a andar una legislatura y no vernos abocados a repeticiones múltiples de elecciones generales, pero a partir de ahí, hombre, yo creo que evidentemente necesitaremos acuerdos en múltiples ámbitos, que además trascienden a lo que es mi mandato de cuatro años o de ocho años y finalmente estoy ocho años al frente del gobierno de España, que es la transición ecológica, que es la igualdad entre hombres y mujeres, o es, por ejemplo, la garantía de la integridad territorial y soberanía nacional en nuestro país. Una última pregunta muy concreta sobre este bloque. Los españoles, según el CIS, se sitúan en el 4,5 en la escala ideológica. Cero extrema izquierda, diez extrema derecha. Pedro Sánchez, ¿dónde está? Estoy en un 4. Bueno, es una respuesta concreta a una pregunta concreta. ¿Usted va a gobernar más desde la ideología del Partido Socialista o desde la responsabilidad como presidente del gobierno de España, si es investido? Yo creo que he demostrado durante estos meses que trato de gobernar con mayor o menor acierto desde el interés general. ¿Yo podría ser presidente del gobierno hoy? Sí, lo podría ser. Es evidente. El señor Rufián dijo hasta el 11 de septiembre y ustedes tienen una puerta abierta para poder formar un gobierno porque después de la diada de Cataluña las cosas se van a complicar y aún más cuando venga la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Podría ser presidente de un gobierno apoyado y que garantizaba su estabilidad en Esquerra Republicana? Sí. ¿Eso es bueno para España? A mi juicio, no. Por eso creo que ha tenido una gran oportunidad fallida el señor Rivera de garantizar esa estabilidad. Y en segundo lugar, ¿podría ser hoy presidente de un gobierno? Sí. ¿Con el señor Iglesias? Sí. ¿Pero de qué gobierno? Lo he dicho en muchas ocasiones. De un gobierno de coalición donde al final habría una parte del gobierno, por ejemplo en la cuestión catalana, hablando de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la otra hablando de que hay presos políticos en nuestro país. Hoy mismo, pero durante estas últimas semanas lo hemos visto, a diferencia de lo que dijeron antes, de que lógicamente se plegarían a que si tengo que verme obligado a aplicar el artículo 155 ante el desafío de los independentistas catalanes, pues Unidas Podemos manifestaba que lógicamente iba a aceptarlo hoy mismo, pero durante estos últimos días lo que estamos viendo por parte de los comunes y también de la dirección de Unidas Podemos es que nunca jamás aceptarían la aplicación de ese artículo, que por cierto es un artículo constitucional y por tanto perfectamente legítimo. Lo que pasa es que sobre los independentistas la moción de censura prosperó gracias a los independentistas. Los presupuestos si hubieran salido adelante prosperarían gracias a ellos y fueron tumbados por ellos, entre otros. ¿Usted puede asegurarnos ahora que después del 10 de noviembre usted no será investido si es gracias al apoyo de los independentistas o es algo simplemente no deseable pero aceptable? Pero fíjese, señor Bastero, si el problema es que yo no quería un gobierno para una investidura, yo quería un gobierno para una legislatura. La moción de censura era una moción obligada en términos de regeneración democrática. Nosotros de hecho, fíjese que hasta incluso en la cuestión del desafío catalán estuvimos del lado del gobierno de España, hubo cosas que en la gestión a mí no me gustaron, otras me gustaron más, pero yo me mordí la lengua, no dije nada porque creía que lo importante era que tanto nacional como internacionalmente se viera que el Partido Socialista y el Partido Popular, las dos principales fuerzas políticas del país, iban de la mano, hombro con hombro, ante un desafío de una envergadura dramática como vimos durante esas fechas en el año 2017. Pero era obligada hacer esa moción de censura, evidentemente. A partir de ahí, cuando el señor Iglesias habla de que no pudo dar más de sí esa cooperación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y por eso plantea esa discrepancia de confianza entre ambas formaciones, yo lo que siempre he dicho es que no fue precisamente la falta de cooperación entre las dos formaciones políticas lo que anticipó las elecciones, sino como bien usted recordaba, fue precisamente el independentismo. Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros aspiramos a tener un gobierno que dure una legislatura, que yo creo que es lo que necesita España, lo que no podemos es simplemente responder a la respuesta de un gobierno tras una investidura. Porque fíjese, yo hoy podría ser efectivamente presidente del gobierno. Apoyado por Esquerra Republicana y con Unidas Podemos dentro del gobierno, en un ministerio como el de la Seguridad Social o la Política Energética o la Hacienda Pública. Y no dormiría usted por las noches. Pero por concreto, si la gobernabilidad depende de que a usted le apoyen los independentistas, porque lo importante es gobernar no solo en la investidura, usted no será presidente del gobierno después del gobierno. No puede poner a la política en ese callejón sin salida, entre otras cosas porque primero habrá que esperar a que los españoles hablen y que voten. Lo que digo es que el principal desafío que ahora mismo tenemos en nuestro país se llama bloqueo. Es decir, España necesita un gobierno y lo necesita en diciembre y necesita aprobar el techo de gasto en enero. Ese es el planteamiento que yo estoy haciendo. Yo, de hecho, el próximo domingo voy a aprobar y voy a presentar un plan contra el bloqueo y por el avance de España. Y voy a plantearlo con contenidos y con fechas concretas sobre las medidas y las políticas que vamos a poner en marcha durante las próximas semanas. Pero insisto, es verdad que necesitamos una mayoría mucho más amplia para garantizar, uno, el desbloqueo y, dos, la estabilidad. A mí me gustaría que Unidas Podemos, que el Partido Popular y que Ciudadanos, en diferentes ámbitos, pudiéramos entendernos. Pues evidentemente sí, yo no voy a renunciar a ello. Cuando el señor Casado me habla de 11 pactos de Estado, yo le digo, bueno, es que esos pactos de Estado me parecen necesarios. Porque España está sufriendo una sequía, necesitamos un pacto de Estado por el agua. España necesita reforzar su posición en la Unión Europea, necesitamos un pacto de Estado en política exterior. Pero, insisto, hay cuestiones con el PSP y con Ciudadanos en las que no nos vamos a poder entender, como puedan ser, por ejemplo, las cuestiones vinculadas con las políticas sociales. Muy bien. Cataluña, el Parlamento defiende la legitimidad de la desobediencia civil. ¿Qué tipo de desobediencia está usted dispuesto a tolerar y cuál no? Bueno, vamos a ver. El independentismo catalán utiliza términos y retorce el significado de términos que se pueden utilizar como presos políticos, como opresión o represión, o por ejemplo la desobediencia civil bajo régimenes dictatoriales que nada tienen que ver con la democracia española. Con lo cual, creo que es importante no comprar el marco del independentismo y utilizar expresamente qué es lo que quiere decir el independentismo cuando habla de la desobediencia civil. Por cierto, que hoy el Pleno del Tribunal Constitucional ya ha percibido a la mesa del Parlamento de Cataluña que tienen que ejecutar, o mejor dicho, respetar las sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, todos estos incidentes de ejecución que nosotros hemos aprobado en el Consejo de Ministros y que el Tribunal Constitucional ya ha percibido al Parlamento de Cataluña, porque pueden incurrir efectivamente en potenciales delitos con una repercusión penal. Por tanto, yo no sé qué quieren decir los independentistas catalanes con esto. Creo que las instituciones no pueden desobedecer civilmente, porque lo que tienen que hacer es primero amparar y defender la legalidad democrática. También la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña y los ciudadanos, pues evidentemente, ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo, pues estamos en un país democrático, podrán manifestarse, pero lógicamente lo que tendrán que hacer es respetar los derechos de aquellos que no se quieren manifestar. ¿Cuál es el alcance en la calle de esta desobediencia? ¿Permitirá usted que se corten autopistas, que se colapse el centro de Barcelona durante tiempo indeterminado? ¿Cómo puede usted preguntar que si yo voy a permitir eso? Yo no voy a permitir el que... Porque es que podrá impedirlo en tanto que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado responden a usted. Sin duda, pero la seguridad quien la garantiza es el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña también. Tengo que decirle además que la colaboración y la cooperación técnica con los Mossos de Escuadra está siendo, la verdad es que, muy positiva. Hemos tenido momentos complicados, complejos, como pueda ser, por ejemplo, el pasado 1 de octubre, y se han pasado con nota. Con lo cual, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurran durante las próximas semanas. Y, lógicamente, la garantía que deben tener todos los catalanes y el conjunto de españoles es que el Gobierno de España va a garantizar esas dos variables, la convivencia y la seguridad. Lo vamos a garantizar y esperemos que podamos hacerlo por los mecanismos ordinarios. Si la Generalitat de Cataluña, es decir, las fuerzas independentistas, cometen irresponsabilidades, pues, lógicamente, nosotros nos veremos obligados a tomar medidas extraordinarias. Y siempre lo haremos, como he dicho en muchas ocasiones, bajo los tres principios que ustedes han escuchado decir en muchas ocasiones. La firmeza democrática, la proporcionalidad, me parece muy importante la proporcionalidad. No solamente se necesita la legitimidad parlamentaria, sino también la legitimidad social. Es decir, que la ciudadanía entienda, entienda qué es lo que estamos haciendo, qué medidas estamos tomando en caso de que tengamos que tomarlas. Y, finalmente, la unidad. Yo lo único que le pido a la oposición es que haga lo mismo que hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Estar del lado del Gobierno. Un asunto más sobre Cataluña, porque la sentencia del Tribunal Supremo es inminente y el indulto dejará de ser muy pronto una hipótesis. Yo querría saber cuál es su posición sobre eso o sobre la escarcelación de estas personas, si son, como parece, condenadas por otras vías. Puede ser la normativa penitenciaria, una reforma del Código Penal, que se le aplicaría siempre, si es favorable, a los reos. En fin, yo creo que el Gobierno de España durante estos meses, durante estos años, lo que ha sido, ha sido muy respetuoso con la independencia del Poder Judicial. Yo, pues, lógicamente, este fue uno de los elementos de debate de la oposición el pasado 28 de abril en las elecciones, pero, efectivamente, estamos ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo. Me permitirá que esta cuestión, pues, la responda una vez pase la sentencia del Tribunal Supremo. Usted acaba de anunciar la revalorización de las pensiones con el IPC. La caja de la Seguridad Social está exhausta. ¿Cuál es su plan para hacer sostenible en el corto y medio plazo el sistema de pensiones? ¿Cómo va a combatir usted el déficit del sistema de la Seguridad Social? Bueno, primero, yo creo que tiene usted razón. Nos hemos encontrado, cuando llegamos al Gobierno, un fondo de reserva de la Seguridad Social prácticamente minúsculo en comparación, como lo dejó el Gobierno anterior del Partido Socialista. Y, en segundo lugar, con un déficit estructural de más de 15.000 millones de euros. Es verdad, también, que políticas vinculadas con el aumento en las retribuciones de los trabajadores y el aumento, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, hace que se aumente las cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social. Mi compromiso es, en cinco años, resolver el déficit de la Seguridad Social. Y creo que vamos por el camino de hacerlo. Es decir, que la Seguridad Social tenga déficit cero dentro de cinco años. Sí, sí, de resolverlo y tener el equilibrio presupuestario debido en la Seguridad Social. Yo creo que, además, hay mecanismos, instrumentos para hacerlo. Antes del 28 de abril, ya en la Comisión del Pacto de Toledo, estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Entre otros, quien hizo estallar ese acuerdo fue precisamente Unidas Podemos, que ahora me planteaba como exigencia tener el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Por tanto, no solamente en cuestiones de Estado, sino en otras, tenemos algunas discrepancias. Fíjese, en esas recomendaciones que hacía en los grupos parlamentarios al Gobierno, en la Comisión del Pacto de Toledo, se hablaba de la racionalización de algunos gastos que están imputados a la Seguridad Social. Se hablaba también de la necesidad de que empecemos a hablar de algunas fuentes de ingresos complementarias a la Seguridad Social. Se hablaba también, lógicamente, de mejorar las retribuciones de los trabajadores. Y se hablaba también de revisar las políticas activas de empleo. Porque, evidentemente, las bonificaciones a la Seguridad Social de determinados colectivos no están siendo lo suficientemente eficaces para el objetivo por el cual nacieron. Por tanto, yo creo que hay como un amplio elenco de opciones, no solamente en cuanto a ingresos a retribución y, por tanto, la subida de los ingresos de la Seguridad Social provenientes de la cotización, sino también lo que es el funcionamiento y los gastos imputados en la Seguridad Social, que creo que pueden dar un horizonte de estabilidad, insisto, en cinco años, a nuestro sistema, a la clave de bóveda del Estado del Bienestar, que es la Seguridad Social. ¿Qué va a hacer con los impuestos, sobre todo si vienen maldadas? ¿Usted se comprometería a no subir, por ejemplo, el IRPF, mientras no se despejen los nubarrones que, en estos momentos, acechan a la economía española? Yo, categóricamente, lo que le puedo garantizar es que a la clase media trabajadora no le voy a subir los impuestos. ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde termina la clase media? Bueno, la clase media trabajadora, creo que podemos ser muchas de las personas que lean su diario. Siempre es verdad que es un concepto subjetivo y, por tanto, puede haber personas que, pero insisto, creo, que, por ejemplo, el IRPF, sobre todo en el aspecto más vinculado con la nómina, es evidente que somos la clase media trabajadora. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia fiscal, pues yo me estoy refiriendo, sobre todo, a las vías de ilusión que existen en el IRPF, especialmente para las grandes corporaciones, que, lógicamente, lo que están haciendo es eludir buena parte de los ingresos que tienen y sus obligaciones fiscales a través de esos agujeros que se han creado en el propio sistema. Por tanto, yo creo que el planteamiento que nosotros hicimos fue, bueno, queremos proteger a la clase media trabajadora. Es evidente también que tenemos, bueno, pues algunos agujeros, por ejemplo, en el impuesto de sociedades que benefician a las grandes corporaciones de este país, a otras que no tributan en España, que tributan en otros países, como pueda ser Holanda o Irlanda, y a eso tendremos que dar una respuesta. Yo sé que, como economista, usted le tiene especial ojeriza a la deuda pública. España está casi en el 100%, en el 97%. ¿Usted se compromete durante su próximo mandato, si es investido, a reducir significativamente esa deuda pública? ¿Y en qué términos? Sin duda, lo vamos a hacer. De hecho, ya lo estamos haciendo. Este año se van a ahorrar mil millones de euros de emisión de deuda pública, con lo cual eso es ahorro. Y, efectivamente, yo creo que en muchas ocasiones nos centramos el debate más en el déficit público que la deuda pública. Evidentemente, las dos variables están interrelacionadas. Pero también es cierto que, por primera vez en años, España empieza a tener un superávit primario y, por tanto, empezamos ya a tener capacidad para reducir esa deuda pública. Pero mi compromiso es reducir sustancialmente la deuda pública. Yo quiero... ¿Cuántos puntos? Yo quiero... Bueno, el planteamiento lo vamos a hacer la próxima semana, cuando el 15 de octubre, creo recordar, tenemos que enviar el nuevo plan fiscal, el nuevo marco presupuestario a la Unión Europea. Ahora mismo, evidentemente, estamos mirando cuáles son las previsiones de crecimiento económico para los próximos años en nuestra economía. Y a partir de ahí, pues, lógicamente, haremos el cuadro presupuestario. ¿La previsión de crecimiento? Pues ahora mismo están los equipos en ello. Nosotros, si tenemos que hacerlo, no habrá problema. Creo que lo importante es mandar un mensaje claro a las instituciones comunitarias, pero también a los agentes económicos, de que el gobierno de España ni va a crear falsos alarmismos, pero tampoco va a navegar en una falsa autocomplacencia que luego sea negativa para los españoles y para los actores económicos. Una última pregunta. Porque en esta cuestión, lo importante, señor Basteiro, no, y además, porque me parece importante puntualizarlo, es que en función de cuál sea el crecimiento económico para los próximos años, también se adecuarán los objetivos de estabilidad, es decir, de déficit público y de deuda pública. Una última pregunta sobre la economía. ¿La derogación de esos aspectos que usted llama lacerantes de la reforma laboral implicará un incremento de los costes laborales de las empresas? No, no lo va a ser. Y de hecho, yo no quiero... Uno de los principales, yo creo que, aspectos positivos que tenemos en nuestra economía es que ahora mismo la creación de empleo en tasa interanual es más elevada que lo que crece en nuestra economía. Yo creo que tenemos una flexibilidad que tenemos que preservar en un momento de, digamos, de ralentización económica. Ahora bien, cuando uno habla con los sindicatos y cuando habla con los empresarios, es evidente que la reforma laboral de 2012 creó algunos problemas importantes en nuestro mercado de trabajo. Por ejemplo, en subcontratación y en la precarización de muchos contratos de empresas que subcontratan. Yo creo que ahí, contratos me refiero de los trabajadores, yo creo que ahí tenemos que dar una respuesta y, por cierto, en el Congreso de los Diputados hay una amplia mayoría parlamentaria para poder hacerlo. En segundo lugar, en el ámbito de la negociación colectiva o en el ámbito de la ultraactividad, hay un consenso parlamentario muy amplio a izquierda y a derecha para poder arreglar algunos de los elementos más lesivos de la reforma laboral. Pero, evidentemente, nosotros no queremos quedarnos en eso. Yo creo que el gran debate que tenemos que abrir durante los próximos cuatro años es cómo creamos un marco de regulación laboral acorde al siglo XXI. Ahora tenemos lo que se llaman los riders, ahora tenemos los falsos autónomos, ahora tenemos la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres que tiene que ser incorporada de manera mucho más fehaciente a nuestro ordenamiento laboral. Ahora tenemos la cuestión de la racionalización de los horarios laborales, familiares y personales. En definitiva, o los derechos de propiedad intelectual de los propios trabajadores en el puesto de trabajo. Es decir, hay un mundo que, lógicamente, por razones evidentes, no estaba regulado, pero que tenemos que empezar a incorporar. Ya empieza a estar incorporado por las doctrinas de lo social, del tribunal de lo social. Por ejemplo, en el ámbito de los riders, donde ya ha habido colectivos de riders que han denunciado la precariedad de sus contratos y se les ha calificado como trabajadores por cuenta propia. O sea, por cuenta ajena, mejor dicho. Con lo cual, todo este tipo de cuestiones son las que tendremos que ir incorporando. Y también le diré, yo creo que ahí no solamente puede existir un amplio consenso parlamentario, sino que también creo que existe entre los agentes sociales. Yo, desde luego, en mis conversaciones que tengo con los empresarios, por ejemplo, ellos son conscientes de que tenemos que caminar hacia un nuevo ordenamiento laboral. Telegraficamente, porque nos quedamos sin tiempo, esta conversación la publicamos el domingo, el día después, del 12 de octubre. Si tuviera usted que definir qué es España en un tuit, ¿qué escribiría, qué diría? Bueno, yo creo que España diría que es igualdad, que es libertad, que es democracia, que es vanguardia, que es bienestar, que es liderazgo en muchos ámbitos. Hablaría de conceptos, ¿no? Y todos conceptos positivos. Solamente pondría un pero. Y es que en muchas ocasiones nosotros no nos creemos realmente lo que representamos de bueno en el mundo. Creo que nos falta un pelín de confianza y eso es lo que siempre pues uno echa en falta. Y de hecho, cuando uno sale fuera de España se da cuenta de cómo nos miran fuera, que nos miran mucho mejor de lo que algunas veces nosotros lo miramos a nosotros mismos. ¿Cómo contribuye la exhumación de Franco a esta idea de España o a la modernidad de España? Y díganos cuándo será la exhumación. Yo creo que la exhumación será el mes de octubre. ¿Y si el Constitucional cautelarmente lo paralizara? Bueno, yo creo que la sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad... Fíjese, si además, si esto es una cuestión... Nosotros lo que hemos hecho ha sido cumplir con una ley, que es la ley de memoria histórica, y cumplir con una resolución del Congreso de los Diputados que no obtuvo ningún voto en contra. Es decir, nosotros en el Consejo de Ministros lo que hemos hecho ha sido abrir un expediente administrativo para cumplir con una ley y una resolución que mandataba al Gobierno de España a cumplir con esa ley. A partir de ahí, nosotros tenemos ya todos los parabienes del Tribunal Supremo para poner en marcha el proceso de exhumación y de rehumación. Lo vamos a hacer en el mes de octubre. Y yo creo que, respondiendo a su pregunta, yo creo que va a ser bueno para la democracia española. Creo que va a ser bueno porque al final se van cerrando algunas heridas que todavía existen en la conciencia y en el corazón de ciudadanos españoles. Y creo que al final el acabar con un mausoleo que rendía tributo a un dictador y cuyos restos estaban descansando en el mismo lugar que sus víctimas, pues evidentemente generaba una contradicción imposible de soportar para buena parte de la ciudadanía española. Por tanto, fíjese, si hasta incluso eso se vio en el Congreso de los Diputados con esa resolución. Nadie se opuso. Por tanto, yo creo que con esto estaremos fortaleciendo aún más a la democracia española. En esa campaña, o pre-campaña, se habla poco de Vox, pero Vox habla mucho de usted. Yo querría saber qué le pareció cuando escuchó el otro día a Santiago Abascal hablar de que la exhumación de Franco es casi el precursor de su intención de derrocar a Felipe VI. Se habló de Partido Criminal. Literalmente, dijo. Derrocar a Felipe VI. De Partido Criminal, etc. Debe estar muy preocupado su majestad, el rey. Sí, bueno. Yo creo que, fíjese, a mí, lo dije en la campaña electoral del 28 de abril, no me preocupaban tanto el número de escaños que pudiera tener la ultraderecha. La ultraderecha en este país, y Pedro ha vivido la política española de manera mucho más directa y al mando de importantes medios de comunicación y lo ha seguido, la ultraderecha en nuestro país ha existido siempre y ha sido muy marginal. Algunas veces ha estado fuera del PP, otras veces estuvo asimilado al centro derecha español, ahora tiene su propio partido político. A mí lo que me preocupa de este envalentonamiento que estamos viendo de la ultraderecha es que es como consecuencia de una influencia mayor a la que los propios españoles con su voto le han dado. Por eso, volviendo a la pregunta que hacía Pedro al principio de la entrevista, me parece un error estratégico por parte de Ciudadanos, pero también del Partido Popular, el que se hayan aupado en muchos gobiernos autonómicos y municipales a lomos de una ultraderecha que precisamente lo que hace es abrir de par en par una influencia que no tienen en términos sociales. Y ya en la última, ¿encuentra usted un tiempo de campaña, un tiempo para la cultura? ¿Ha visto, por ejemplo, la última película de Amenábar, Mientras dure la guerra? No podía verlo. ¿Has hablado de Unamuno? Díganos algún libro que haya leído últimamente, ¿alguna recomendación para estos tiempos? Bueno, estoy leyendo algo de novela negra, estoy leyendo también algo de, digamos, de ensayos, y bueno, ahora estoy un poco con Swake, y hablando y leyendo cosas. Pero Unamuno lo que viene a representar en esa película es la transversalidad. Un hombre que en un determinado momento tiene una sensibilidad y apoya unas ideas, en otro momento se equivoca, vuelve a... Es decir, no necesita España un poco más de transversalidad. Es decir, que los que se dicen de izquierdas y los que se dicen de derechas sean capaces de colaborar en un proyecto común. Sin duda alguna. Fíjese, yo creo que en todo caso a la tan vilipendiada política española o los políticos españoles creo que en realidad el problema estuvo más en la investidura que en otras cuestiones. Yo, por ejemplo, en la anterior legislatura con 84 diputados hicimos muchas cosas. Es más, hasta incluso en esta última legislatura fallida pues se sentaron las bases con una mayoría bastante amplia para reconocer un nuevo derecho en nuestro sistema nacional de salud como es el derecho a la muerte digna y a la eutanasia. Es decir, existen en las políticas más consenso del que desde fuera se puede percibir en el Congreso de los Diputados. En la política pueden existir elementos de acuerdo. Por ejemplo, en el de la convivencia lo hay. España ha hecho frente a un desafío contra su integridad territorial y soberanía nacional muy importante. y ha demostrado tener un Estado fuerte, resiliente, con un poder judicial que yo creo que ha hecho un juicio absolutamente ejemplar, retransmitido 24 horas al día por streaming, es decir, todos los medios de comunicación nacionales e internacionales lo han podido seguir. Eso no hay muchos poderes judiciales en el mundo que lo lleven a cabo. El poder ejecutivo ha puesto en marcha muchas políticas. Incluso ha llegado a acuerdos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la oposición para hacer una respuesta contundente y firme al desafío secesionista del independentismo catalán. Y el poder legislativo donde ha fallado es en desbloquear la situación. En el poder y no en la política. Ha estado más en el poder el problema y no en la política. Y este yo creo que es la principal lección que deberíamos aprender todos. Yo desde luego, con 123 escaños la pasada legislatura, pues es evidente que yo no podía imponer mi programa electoral. Pero es que eso es de perogrullo. Por tanto, creo que algunos han antepuesto los sillones o estrategias más partidistas, como pueda ser el caso del señor Rivera, con una estrategia clarísima de intentar usurpar el espacio de liderazgo de la derecha al Partido Popular. Yo en privado y en público se lo he dicho en muchas ocasiones al señor Rivera. Se estaba equivocando. Hasta incluso si me parece legítimo el que uno quiera ocupar ese espacio. Pero probablemente el camino que él ha trazado es un camino que le lleva en sentido contrario a eso. Le lleva a la marginalidad y le lleva a la irrelevancia política. Porque si uno coge, por ejemplo, las encuestas que estamos viendo durante estas últimas semanas, incluso las que ustedes publican, ¿qué utilidad tiene el voto o los escaños del señor Rivera si no sirven más que para oponerse, en este caso, a que haya el gobierno que mayoritariamente los ciudadanos han tomado? Yo recuerdo que antes, hasta incluso de las elecciones de 2015, yo tengo el privilegio y el honor de haber liderado el Partido Socialista desde entonces y por tanto he podido hablar con todos estos actores durante mucho tiempo, el señor Rivera y el señor Iglesias no se consideraban la antítesis. Había elementos de coincidencia. Ahora mismo, ¿cuántas reuniones ha visto usted el señor Rivera y el señor Iglesias? ¿Cuántas reuniones ha visto del señor Rivera conmigo? En cambio del señor Casado conmigo pues hemos visto unas cuantas. ¿Por qué? Pues somos partidos distintos, somos partidos ya con más solera, con más experiencia. ¿Se está moderando Casado? Bueno, yo creo que no se puede ir de moderado y pactar con la otra derecha. Pero el lenguaje, las listas... Hombre, no me insulta, eso ya es un avance, se agradece. Pero bueno, yo creo que del dicho al hecho es donde se ven las contradicciones. ¿A mí qué es lo que se me ha criticado siempre? Bueno, se me ha criticado poco menos que yo era el jefe de una banda, una supuesta banda, que no era tal, que yo tenía un plan oculto y que iba a repartirme el botín con mis socios que según el señor Rivera era Torra y Iglesias. Bueno, pues resulta que el señor Iglesias por cuarta vez en cuatro años ha impedido que sea presidente del gobierno y el señor Torra o su partido votó en contra de mi investidura. Con lo cual, creo que también en todo lo que ha pasado durante estos meses los ciudadanos tienen una mayor información de cuál ha sido el comportamiento de los actores políticos. Yo desde luego lo que he intentado durante estos meses de dificultades en el Parlamento para poder constituir un gobierno es defender el interés general y bueno, pues eso es lo que voy a seguir haciendo después del 10 de noviembre. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.